¡Hola a todos! Hoy os traemos un vídeo súper especial, porque no estoy sola. Hoy los protagonistas del vídeo serán estudiantes del colegio Cerro Coronado y traen un mensaje súper importante para todos nosotros. A veces en el cole me dejan de lado sin motivo. No me escogen para jugar al fútbol en ninguno de los equipos. Eso me pone mal y me pone muy triste. Hoy dos compañeras de otro curso se han metido conmigo de cómo iba vestida. Ya desde ese momento no he podido ni concentrarme en clase. Hoy mi maestro me pidió que me vigile a la clase, mientras uno acompaña el mañá de mochivato, pelota y entonces insulto. Pero el maestro me dijo lo que tenía que hacer. Hay una niña en mi clase con la que todos se meten. A mí me da mucha pena, pero también siento miedo de que al defenderla se metan conmigo. Yo soy la que manda al cole, pero siempre estoy castigada. Y todos los niños me tienen miedo, pero en verdad me siento sola. Para evitar que esto ocurra, hay que hacer del cole un sitio seguro. Os doy un consejo. El colegio es como nuestra segunda casa. Llegamos a formar una gran familia sintiéndonos queridos y seguros. O eso debería ser, porque a veces los niños y las niñas nos enfrentamos a una situación asentuosa. De este modo, crearemos un ambiente donde nos podamos desarrollar de manera integral. Es un espacio sin violencia y de respeto. Un día te sientes inseguro, cuéntaselo a un adulto. ¡Qué bien lo habéis hecho, chicos! Un aplauso para vosotros. Parece una campaña antiacoso profesional. Y recuerda, si estás siendo acosado o acosada, no te quedes callado, por mucho miedo que tengas. Tienes que hablarlo con un profe o con un adulto de confianza. Y ellos sabrán qué hacer y acabar con esa situación tan desagradable. A nosotros podéis contactarnos en el 656-6085-14. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en darnos me gusta, suscríbete al canal y darnos a la campanita para no perderte ningún otro vídeo. Hasta aquí el de hoy. ¡Nos vemos muy pronto!